Tranquila mami, tranquila Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa Observa todo el terreno, súbete a la montaña Quédate un ratito y después te vas Quédate un ratito y después te vas Quédate un ratito y después te vas Huele una margarita, una rosa y un clavel Prueba poco de todo, lo que sea placer Para gozar lo rico, tienes que conocer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Y a Luis Vargas, que también le canta a Latinoamérica y el mundo Su música Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Sígueme a mí, tranquila Sígueme a mí, tranquila Sígueme a mí, tranquila No se terminarán tus pilas Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila ¿Dónde terminarán tus pilas? Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila ¿Dónde terminarán tus pilas? Para de correr, tranquila